Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Esta probablemente sea una de las conversaciones más bonitas que existen en el Evangelio. Situémonos. Jesús está a solas con Simón Pedro. Es la primera vez que puede hablar a solas con él después de la resurrección y, por tanto, después de la negación en la casa del sumo sacerdote, cuando Simón Pedro, por miedo, pues dijo que no le conocía, lo hizo con juramento, negó a Cristo. Y fue, ¿os qué momento? ¿Cómo el Señor, en vez de reprocharle, Simón, qué cobarde has sido, me has tratado fatal, esto no puede ser, a ver si te arreglas? Simplemente le pregunta a Simón, ¿me quieres? Como diciendo, a mí al final lo que me importa en un ser humano no es que has sido mejor, has sido peor, has triunfado, has fracasado. Al Señor lo único que le importa es si le queremos. Y como expresión de ese amor, porque una vez que le dice Simón Pedro, Señor, yo te quiero, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Es decir, si me amas, a partir de ahora quiero que demuestres que me amas, no tanto con frases bonitas, no con actos valientes, sino cuidando de los que yo te he encomendado. Decía San Juan de la Cruz en los dichos de amor y luz, a la tarde te examinarán del amor. Al atardecer de la vida nos preguntarán, y cuando nos encontremos con el Señor, yo os lo he comentado muchas veces, no te van a preguntar cuántas horas de oración has hecho, cuántas misas has oído, cuántos rosarios has rezado, cuánto dinero tienes en el banco, cuántos amigos han ido a tu funeral, ni cuántos donativos hiciste. Todo eso está bien, pero te van a preguntar nada más, que a quién has amado, has apacientado a las ovejas, a los corderos, has cuidado del rebaño de Dios. Y ojalá que puedas decir que sí, Señor, mira, en mi debilidad, con mis pecados, con mis manías, con mis tonterías, he querido amar. Y he querido cuidar, apacentar a los que tú me has confiado. Primero tu familia, como es lógico, y después esas personas que han pasado por tu vida y que sabes que se apoyaban en ti, que te necesitaban. Pero todo el Evangelio, estamos terminando el Evangelio de San Juan, todo el Evangelio se resume en esta frase, ¿me amas? Y todo se resume, la vida del cristiano se resume en una contestación, porque la tercera vez que le preguntan a Simón, Simón dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y por tanto, creemos que como el Señor conoce nuestra historia, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras enfermedades, conoce nuestro interior mejor que nosotros mismos, Él sabe que desde nuestra pobreza somos capaces de amarlo. Esto es un don del Espíritu Santo, sí, no son nuestros méritos, nuestras virtudes, las que nos hacen capaces de amar, pero con el Espíritu Santo dentro de nosotros, ojalá que este sea el resumen de nuestra vida, que cuando pasen los años, pase la vida, miremos para atrás y nos preguntemos, ¿yo qué he hecho importante en la vida? ¿yo qué he aportado a la humanidad? ¿Mi vida es valiosa? Ojalá que todos podamos decir, pues yo creo que sí. No tanto porque me han aplaudido, me han reconocido, me han querido muchos, sino sobre todo porque yo he intentado, con el don del Espíritu Santo, amar a Cristo y sobre todo amar a los que Él me ha confiado. ¡Gracias!